Hoy exploraremos la gastronomía turca, una mezcla de sabores que refleja siglos de historia y cultura y una de mis actividades favoritas. Desde las calles de Estambul hasta los pueblos de Anatolia, Turquía ofrece una variedad de platos que cuentan historias únicas. Si buscan nuevos sabores o planean visitar este fascinante país, les presento una lista de comidas turcas imperdibles. Prepárense para un viaje culinario inolvidable. Comencemos con el gosleme. Esta es una masa súper súper simple de harina, agua y sal. Y está rellena de ingredientes como quesos, espinaca o carne. Y es cocinada en una plancha particular que se llama sasj. Y si no, en casa se la hace en una sartén. Es muy popular como comida al paso en Turquía. También pueden probar el cockroach. Es algo muy diferente ya que no creo que antes hayan comido intestinos de cordero. Luego tenemos el cockroach. Es un plato de los Balcanes. Es hecho de intestinos de oveja o de cordero asados. Su sabor es fuerte y bien especiado. La verdad es una muy buena experiencia para los más atrevidos. Se asemeja al zarajo español. ¿Lo probaron? Es muy probable que si buscan pizza, encuentren primero el pide y el lachmayun. El pide es una especie de pan plano que se cubre con una gran variedad de ingredientes. Como queso, carne, pollo o vegetales. Y se hornea en un horno de leña. Esta delicia data del siglo XV y sigue siendo uno de los platos más queridos de la gastronomía turca. Mientras que el lachmayun es conocida como la pizza turca. Es un pan ultradelgado, redondo y únicamente untado y horneado. Con una masa de carne picada, cebolla, perejil y por supuesto especias. Ideal para un bocado rápido y lleno de sabor. El vorek es un pastel tradicional presente en muchos países que formaron parte del imperio otomano. Se elaboró con una masa especial llamada yufka, similar a la masa filo. Y se rellena con ingredientes como el choklek, que es un tipo de queso blanco turco. Veías peinir, que es un queso blanco pero parecido al feta. Y también carne picada o espinacas. Por supuesto que no pueden dejar de perderse las sopas. Pero sobre todo, Mergimek Chorvase o sopa de lentejas. Este es un plato clásico de la cocina mediterránea al que se les suele agregar limón y queda espectacular. Curiosamente, muchos arqueros de renombre como Claudio Bravo u Oliver Kahn, la consumen durante su recuperación tras lesiones, destacando sus propiedades nutritivas. Este es uno de mis platos favoritos, sobre todo en invierno. Otra buena opción para probar es el tantuni, que es una especialidad de mersin. Consiste en carne de res o cordero cortada en tiras y salteada en aceite, sobre todo en aceite de algodón. Se sirve envuelta en una masa muy finita llamada lavash, con cebolla, tomate, pimientos y perejil. ¿Cómo no probar el kebab y alguna de sus variedades? El kebab tradicional turco se hace con cordero, aunque también se utiliza carne de res, pollo y hasta pescado, obviamente según la región y costumbres locales. El kebab es una especialidad de la región de Erzurum. Es un kebab de cordero marinado, que se hace a un espetón horizontal. La verdad, es delicioso. No he probado una carne tan rica, la verdad, muy, muy, muy rico, súper recomiendo. Ahora vamos a probar el exquisito iskender kebab. El iskender kebab es famoso en el noreste de Turquía, especialmente en Bursa. Lleva finas tiras de carne de res y cordero sobre pan pide, cubiertas con salsa de tomate y mantequilla derretida. Y por supuesto, acompañado de yogur. Otro tipo de kebab que a mí particularmente me gusta muchísimo es Patlijan Kebab, que alterna trozos de berenjena y carne picada en brochetas y cocinadas al fuego. La verdad que el sabor de la berenjena le da un gusto diferente y muy sabroso. Hay algo particular que les quiero mostrar antes de continuar. Otro sabor al paso es Balik Ekmek o sándwich de pescado. Es una comida callejera clásica de Turquía. Consiste en un filete de pescado frito o a la parrilla, servida en dos trozos de pan. Suelen prepararlo y venderlo en pequeñas embarcaciones ancladas como en Eminonu. Pero también se la encuentra aquí en Karaköy, una zona que está alzando popularidad entre los turistas en Estambul. Pueden ver más sobre Karaköy en este video. Algo diferente para probar es la Islak Burger o hamburguesa húmeda. Es una delicia callejera empapada en salsa de tomate y típicamente servida con mayonesa. Es especialmente popular en Plaza Taksim de Estambul y cuenta con una historia curiosa. Fue inventada accidentalmente por Ahmed Yastishi mientras intentaba preparar una hamburguesa con salsa de tomate. Este es un wrap pero de hígado de cordero, una especialidad de Diyarbakir. También se suele servir al plato con cebolla, ensalada y pan. Su sabor intenso lo convierte en un manjar para los amantes de carnes más fuertes. Sitios que yo recomiendo mucho son los Lokantase, donde pueden encontrar comida turca bien casera. Entre todas las opciones que hay, aquí encontrarán Biber Dolmace y Kuru Fasulie. El Biber Dolmace es un plato de pimientos rellenos de arroz y carne, típico de la cocina otomana. El Kuru Fasulie, por su parte, es un guiso de frijoles blancos cocidos con cebolla y tomate. Aunque sean platos sencillos, ambos son reconfortantes para probar. ¿Quieren comer pasta turca? Aquí tenemos mante. El mante es similar a los ravioles italianos y también a los dumplings. Se trata de pequeños paquetitos de masa rellenos de carne picada y especiada, servidos con yogur y ajo y un toque de pimentón en mantequilla. Se puede preparar al vapor e inclusive se los sirve fritos. Las kofte son albóndigas hechas de carne picada, generalmente de cordero o res, mezclada con especias y a veces cebolla. Puede asarse, freírse o cocinarse al vapor. Y también son conocidas en otros países bajo el nombre de kofta o kufta. Por supuesto, no podemos dejar de lado el kasbalte. Es el desayuno tradicional turco que tranquilamente puede reemplazar el almuerzo. Varía según la región, pero generalmente consiste en té, pan o cimit, una gran gran variedad de quesos, aceitunas, miel y caimac, que es nata, mermeladas caseras, tomate y pepinos, entre otras cosas. Es una experiencia que no pueden perderse. El cimit junto a los choclos o mazorcas de maíz asada y castañas son bocadillos callejeros populares en las bulliciosas calles de Turquía, ideales para picar mientras recorren la ciudad. Al igual que las Midi Dolma, que son mejillones rellenos de Ich Pilab, un tipo de pilab hecho con arroz especiado y piñones o frutos secos. Este manjar se vende principalmente en las calles y es imprescindible para los amantes del marisco. Por supuesto, el mundo de los postres es otro tema aparte. Si quieren descubrirlos, los dejo este video. La cocina turca es un verdadero festín para los sentidos, de los sabrosos kebab y borek hasta los delicados postres y platos callejeros. Cada bocado revela la diversidad y la pasión con la que se preparan las recetas. Probar estas comidas no es solo una experiencia gastronómica, sino también un viaje cultural por la historia y las tradiciones de Turquía. No pierden la oportunidad de sumergirse en este maravilloso mundo de sabores. Si les gustó el video, no se olviden de dejarme un like y decirme qué plato preferirían probar primero. Nos vemos la próxima. ¡Gurushurus!